Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo en esta ocasión no tenía pensado grabar, pero sí que es cierto que quería enseñaros las cositas que pedí en el catálogo 2 de Oriflame y es por eso que tenía que grabaros sí o sí porque ya el catálogo finaliza el miércoles día 6, creo, si no recuerdo mal. Así que ya queda poquito y es por eso que os traigo este vídeo. Traigo hoy los pelos un poquito raros y en el rostro la verdad es que hoy no me apetecía mucho tampoco maquillarme en exceso, entonces la piel la llevo bastante natural, así que si veis mis marquitas de granito y todo eso, es normal. Así que bueno, voy a comenzar y os cuento las cositas que he pedido en el catálogo número 2 de Oriflame, ¿vale? Así que si queréis interesaros y saber cuáles son esas cosas, pues seguid viendo este vídeo. Antes de comenzar a enseñaros las cositas, quiero felicitar a todos aquellos que me veis desde el inicio de este canal porque el día 4 de febrero hacemos nuestro aniversario aquí en el canal. Es ya el tercer año que estoy aquí con vosotros enseñándoos cositas, aquí charlando entre nosotros y bueno, dándonos consejos mutuamente, tanto vosotros a mí como yo a vosotros y es por eso que quiero felicitaros porque os lo tenéis merecido de estar aquí 3 años consecutivos apoyándome, dándome vuestro ánimo, en fin. ¿Qué os voy a decir? Que muchísimas gracias por estar ahí un año más y que espero que sean muchos, muchos más. Un besote a todos y nada, vamos a comenzar con las cositas, ¿vale? Son unas poquitas, por eso no creo que se haga muy largo el vídeo pero bueno, os voy a enseñar dos productos que ya se los he dado a sus respectivas clientas a las personas que me las han pedido y os los voy a enseñar porque yo los tengo también entonces bueno, pues se los di y digo, mira, pues saco en el vídeo los que yo tengo son el spray fijador de The One es el Everlasting Makeup Setting Mist ¿vale? de la gama The One, como os decía y bueno, ya sabéis que esto es cuando ya finalizamos nuestro maquillaje pues nos partimos un poquito de este spray y nos ayuda a darle duración al maquillaje y este bálsamo labial de Mini que huele que es una pasada bueno, ya como podéis ver, el mío ya no tiene el mío ya se ha gastado pero bueno, como tenía otros por ahí ya que me había comprado anteriormente pues no lo he repetido pero os lo recomiendo mucho porque huele súper bien es una delicia y va genial hidrata muchísimo el labio y para mí la verdad es que volveré a repetir con él cuando ya gaste los que tengo por ahí más cositas como dije anteriormente en algún vídeo creo recordar que fue, si no el anterior el anterior pues me he cogido un par de estas mascarillas para probarlas aquí con vosotros en este caso he pedido dos ya que estaba, que si pedías dos a 4,95 y una a... en fin, que había como una especie de oferta esta, bueno, pues como os dije son de Love Nature y es para todo tipo de pieles es la de Lichis y es para darle luminosidad a la piel, ¿vale? y es esta de aquí y luego tengo otra que también son para todo tipo de pieles y es para hidratar la piel y es de cacao a ver si se quiere enfocar bueno, pues es de cacao el formato es este de aquí son monodosis, como ya os decía ¿veis? viene así pero bueno, como vamos a estar hablando sobre ellas ya os estaré contando y os haré un vídeo especial para enseñaros estas mascarillas y ver como van ¿vale? como van en la piel como me las pongo y todas esas cositas me he pedido en este catálogo que venía en oferta, como os dije la tasantina es esta de aquí y bueno, todavía no la he empezado a utilizar puesto que quería enseñarosla y nada, ya empezaré cuando me llegue el pack wellness que me he suscrito también ¿vale? me he suscrito al pack wellness de mujer y creo que me tiene que llegar ya pues de aquí a una semana como mucho en fin, me tomaré el pack wellness por un lado y como complemento la tasantina la tasantina nos podemos tomar hasta tres diarias y el pack wellness se consume en ayuno por la mañana es decir, nos levantamos nos tomamos nuestro paquetito diario de un pack wellness y a media tarde o después de comer o por la noche nos tomamos una tasantina ¿vale? así que bueno ya os contaré cómo van está sin abrir por lo que no os puedo enseñar pero bueno ya os hablaré de ellos en caso de que me vaya bien y todo este rollo ¿no? más cositas esto es un pular que no lo voy a sacar de aquí porque para después meterlo es un poco rollo y la puedo liar un poquito también es un pular como un pañuelo la verdad es que los tonos son muy bonitos así en tonos azules venía en el en el folleto de oferta para socios y os enseño que tengo estos labiales que son de los super mate no bueno mentira tengo uno de los color un limit y estos cuatro que sí son de los de los super mate ¿vale? el color un limit a ver a ver super mate y había uno que era diferente pero ahora no sé cuál es super mate y creo que es este vale sí este es el color un limit ¿vale? que el packaging así si lo veis es morado y los color un limit super mate son estos que como veis tienen los extremos es morado porque es de la misma gama que este solo que estos son super mate y estos no y lo que es el centro es negro el color un limit es en el tono a ver os enseño y es en el tono como os decía Endless Red es un tono rojo anaranjado ¿vale? ahí lo veis no puedo hacer swatch porque es para para unas clientas pero sí que os enseño el tono es ya os digo como un rojo teja y de los super mate tengo dos de un tono y dos de otro son los mismos tonos solo que uno es como un fucsia y los otros dos es como naranja ¿vale? en este caso a ver que no me equivoque este es el 33 367 o sea que este sería de un tono estos dos es el mismo tono entonces os enseño este de aquí por ejemplo es en el tono Perpetual Papaya es decir que este es el naranja y es un naranja que madre mía que naranja un naranja bastante fuerte un coral potentorro y el otro que os decía es el fucsia que os enseño uno de ellos este por ejemplo que es el forever fucsia este es como el que yo tengo ¿vale? que lo tengo ya casi casi gastado me lo habéis visto en muchísimos videos este de aquí es un fucsia bajito no es un fucsia potente pero la verdad es que es chulísimo a mi me encanta y bueno pues estos son los productitos que tenía que enseñaros no se me escapa nada y nada nos vemos en el próximo video que es en esta semana es decir lo preparo y os lo subo porque ya comienza el catálogo número 3 y lo tengo por aquí para enseñaroslo ¿vale? lo tengo en el sobre pero bueno si queréis como siempre os hago un adelanto y os enseño esta es la portada del catálogo número 3 así que nada os dejo con la duda y y nada ya así que sí nos vemos en el próximo video y os enseño el catálogo jugosito nada un besote enorme nos vemos en el próximo chao chao chau 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 chau